Donald Trump ha tenido grandes problemas con la NFL en público, y cuando se trata de su propia familia, no le gusta este deporte en lo absoluto. Por eso no verás a su hijo en el campo de juego. A estas alturas, la polémica historia del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la NFL está bien documentada. Aunque muchos saben que Trump se enemistó públicamente con jugadores como Colin Kaepernick, que se arrodilló durante el himno nacional en protesta por la desigualdad racial, la relación conflictiva de Trump con la liga puede remontarse aún más atrás. En el 2014, supuestamente infló su patrimonio en un intento fallido de comprar los Buffalo Bills. En años más recientes, Trump ha arremetido contra la NFL por la controversia de los Take a Knee, y ha animado a sus seguidores a boicotearla. A partir del 2017, The New York Times también informó que criticó a la liga por ser blanda y se quejó de la falta de grandes golpes. Se mire como se mire, está claro que Trump tiene una cuenta pendiente. No es de extrañar entonces que se muestre reacio a animar a su hijo a practicar este deporte. Aunque el hijo de Donald y Melania Trump, Barron, evita los focos, mucha gente sigue interesándose por el hijo menor del expresidente. En el 2018, Melania compartió que Barron es todo un deportista. Pero si Donald tiene algo que decir al respecto, es que Barron no se vestirá con las almohadillas para golpear el parqué pronto. A pesar de afirmar que la NFL se ha vuelto blanda, Donald dijo en el 2019 a Face the Nation de CBS que no le gusta que Barron juegue al fútbol americano, porque es un deporte peligroso. Trump dijo, Donald también se refirió a los jugadores de la NFL que han dicho que no permitirán que sus hijos practiquen el deporte debido al riesgo de traumatismo craneal. Sin embargo, su preocupación por la seguridad va en contra de los comentarios que ha hecho anteriormente sobre la NFL. Por ejemplo, durante un encuentro en el 2016 en Reno, Nevada, Donald se quejó de las banderas de penalización, diciendo a la audiencia, El fútbol americano se ha ablandado como nuestro país. Así que, con el fútbol americano fuera de la mesa, ¿a qué deporte se está dedicando Barron Trump? Según Sport Bible, el adolescente le gusta el tipo de fútbol que se juega con los pies, el soccer. Barron es un fanático del actual líder de la Premier League, el Arsenal Football Club, y es bastante conocedor del fútbol en general. Durante el gobierno de su padre, Donald Trump, Barron aprovechó las numerosas e influyentes figuras del deporte que acudieron a la Casa Blanca. Entre ellos, el jugador de DC United, Patrick Mullins, que elogió el interés de Barron por el fútbol. Mullins dijo a The Washington Post, Barron era un gran conocedor del fútbol, sabía del DC United y estaba interesado en saber más. En el 2017, NBC Sports informó que Barron había sido fichado por la Academia de Desarrollo del DC United y jugaba como centrocampista. Donald también es consciente de la afición de su hijo por este deporte. El excomandante en jefe dijo a Face the Nation, de CBS, En última instancia, puede ser lo mejor que Donald Trump esté deseando mantener a su hijo alejado del fútbol americano. En el 2017, Donald criticó a la NFL por aprobar nuevas normas que prohibían ciertos golpes, porque consideraba que esto restaba valor al entrenamiento del deporte. Pero había una buena razón detrás de la decisión. Las investigaciones demuestran que los jugadores de fútbol americano y los boxeadores padecen encefalopatía traumática crónica, o ETC. Esta enfermedad está causada probablemente por golpes repetitivos en la cabeza. La encefalopatía traumática crónica es una enfermedad degenerativa progresiva que puede causar depresión, problemas de control de los impulsos, pérdida de memoria y agresividad, según una investigación de la Universidad de Boston. La NFL no admitió la relación entre el fútbol americano y la ETC hasta el 2016. Aún así, Donald podría no ser capaz de prohibir a Barron el campo de juego por completo. Cuando se le preguntó durante la entrevista de Face the Nation de CBS si dejaría a su hijo jugar al fútbol americano profesionalmente, Donald respondió, Parece que, al menos por ahora, Barron no está interesado en la NFL.